Con cada uno de los inmigrantes que llegaron a nuestro país, todos los que estamos, y no temo equivocarme, todos los que estamos sentados en esta mesa, no somos pueblos originarios de la Argentina. Somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes, porque esto es la Argentina, un país de inmigrantes. Todos los que estamos sentados en esta mesa, no somos pueblos originarios de la Argentina, somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes, porque esto es la Argentina, un país de inmigrantes.